... Por medio de una carta, el gobernador de Antioquia manifestó su inconformismo por las acciones del director del IGAC, Juan Antonio Nieto, en el diferendo limítrofe por Belén de Bajirá. El gobernador insiste en que Nieto estaría otorgándose decisiones que serían exclusivas del Consejo de Estado. Y acudimos a lo que cualquier democracia madura debe acudir cuando hay este tipo de diferencias entre dos departamentos, que las instancias que están predeterminadas en la democracia sean las que decidan. En este caso el acuerdo fue, mire, vamos al Consejo de Estado, que es la instancia que debe dirimir ese conflicto. Y reiteramos la decisión del gobierno nacional de esperar la decisión del Consejo de Estado, que nos parece que es la última instancia jurisdiccional que debe resolver esta controversia. Estas fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior. Ambos enfatizaron en que sólo el Consejo de Estado puede tomar esta decisión. Así lo dijo también el gobernador de Antioquia en una carta enviada al mandatario de los colombianos. En ella expresa su inconformismo por el amojonamiento que pretende realizar el director del IGAC, Juan Antonio Nieto. La intempestiva decisión del director del IGAC es una actitud de carro loco, provocadora. No respeta las determinaciones de la máxima autoridad de Colombia, ni acoge las del señor ministro del Interior, que es el jefe inmediato del IGAC. El gobernador pidió al presidente intervenir frente a este tema e impedir que el director del IGAC realice el amojonamiento en Belén de Bajirá, programado para el próximo 10 de octubre.